¡Hola muchachos! No tiene que trabajar, porque quiere su mamá Porque quiere su mamá, que todo hijo se lo va ¿Qué dicho sabe? ¿Por qué quiere su mamá? No voy a facundo si no trabajas, ¿a dónde vas a llegar? ¿Qué dicho sabe? ¿Por qué quiere su mamá? Si tú te pasas la vida en la esquina, miras tu alquil y en mi casa ¿Qué dicho sabe? ¿Por qué quiere su mamá? ¿Qué dicho sabe? ¿Por qué quiere su mamá? ¡Es el sueño! ¡Es el sueño! ¡Es el sueño! Gracias por ver el video.